Comiencen, comiencen, comiencen. Esto es Pase del Desprecio, rumbo a Qatar 2022. Esta noche nos subimos con todo a la cabezoneta y nos imaginamos cosas chingonas para esta nueva era de la selección. La vuelta de Reboredo, básicamente. Otra edición más de Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport, una edición más de tu podcast favorito. Hoy con los muchachos del staff, con Carlos Seaburre, Carlos Mejía, y con Daniel Aliaga, arroba, salió sin razón. Hoy estamos de vuelta con mucha noticia, mucho chimi, chimi, como dicen los periodistas. Hay bastante material hoy porque, bueno, se nombró nuevamente, o sí, nuevamente porque cada cierto tiempo sucede, el nuevo técnico de la selección peruana, que en este caso es el gran Juan Máximo Reynoso, el nuevo técnico de la selección peruana. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar un poco de la Copa Sudamericana, de Melgar, de lo que fue también la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana, que es la nueva Copa Libertadores, y la Copa Libertadores, que se ha vuelto un torneo, la verdad, es el Brasileirao, ¿no? El Brasileirao 2. El Brasileirao con invitados de afuera, ¿no? Deluxe, ajá, el Brasileirao Deluxe. El Brasileirao Deluxe. Bueno, y casi gol de estudiantes ahorita. Bueno, nada, tenemos mucho material. La cabezoneta, ¿no? Yo quiero comenzar el programa agitando un poco el tema de la cabezoneta, porque en este espacio hicimos una broma. La mitroneta, escuché por ahí también. La mitroneta también, la mitroneta. Me gusta, bueno, bueno. Cabezoneta está bien, pero... Cabezoneta está bien, puede ser. Porque le dicen el cabezón, pero no le dicen el mitrón. Claro, tiene razón, tiene razón. Bueno, afeitar un tema de que nosotros... Afeitar el tema de la cabezoneta... Dan imitación de JB, ¿no? La de la del... Jaime Lerto era claro. Jaime Tron. Yo no sé, Bache, haciendo un paréntesis, no sé si te acuerdas que la imitación tenía unos momentos de desvaríos de Jaime Lerto era a propósito de qué, ¿no? O sea, era como que le inyectaba desvaríos a consecuencia de ser cabezón, ¿no? Una cosa así medio extraña. Habría que averiguar, ¿eh? Yo creo que ya se acumula material, se acumulan tuits de algunos de nuestros oyentes como para hacer un spin-off tele del desprecio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, se hace cada vez más inminente, mi querido Dani. Así es, así es. Bueno, quería, para terminar de rendir la idea, quería agitar el tema de la cabezoneta de la cabezoneta, porque hicimos una broma, armamos un once del hipotético, ¿no? El hipotético once, que sería la selección peruana de Juan Reynoso, burlándonos un poco de este estilo que tiene a veces el cabezón de derrotar a arquero, de tener a los mismos jugadores en distintas posiciones que los llevó a muchos equipos, etc. Pero bueno, es que es un tipo que conoce su sistema, que conoce su manera de juego, y bueno, quisimos hacer un chascarrillo sobre eso. Y hay gente que pensó que nosotros en realidad no queremos a Reynoso, pero es todo lo contrario. O sea, pase el desprecio, está sumamente subido, pero mal, a la cabezoneta. Estamos todos comprometidos con la causa cabezonista en la selección peruana. No hay uno que en realidad esté en desacuerdo. Quería aclarar eso para arrancar, porque se viene una campaña fuerte a favor de la cabezoneta. Sí, a mí, y lo comenté en un episodio pasado, primero me sorprendió que cuando se barajaba el nombre de Reynoso hubiera tanta gente en contra, me sorprendió un poco, porque me parecía, o sea, en la previa, como un muy buen candidato. Y ahora me sorprendió ver que, digamos, gente que nos sigue, incluso, comentó en esta imagen que subimos con el once tipo de Reynoso, nos decía como, putan, todavía no empiezo, ya está tirando mierda, página cagona. Leí ahí una frase que me hizo recordar tiempos anteriores, ¿no? Pusieron, la clásica del peruano, tirándole barro a otro peruano. Y abajo, te lo digo como peruano. Como peruano, claro. Ajá, sí, 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 pendejo, ¿eh? Pendejo, güey. No, y además, ¿sabes por qué es pendejo? Porque imagínate que esta imagen, ¿no? Este once que pusimos fuera, de verdad, ¿no? Fuera real. Si Perú forma así, estoy feliz, es como, no todo es ganar. O sea, ese once te va a dar show, te va a dar temas para nosotros. Está bonito, claro. Está bonito, ¿cuál sería el problema? Hubo un comentario que me sacó un poco, porque un pata quiso aterrizar la alineación y dijo, ¿no? Voy a traducirlo. Puso, arquero, puso, galese, guión, campos, guión, zarabia, guión, pato, álvarez. Puso, lateral, reboreo, puso al costado a Abraham, pero en volante ofensivo, reconvertido a central, puso a Yuya. O sea, ¿en qué cabeza puede pasar que Yuya se le ocurrió, no? Se le ocurrió que Yuya podía jugar de central, el primer pase para Reynoso. Bueno, quién sabe, quién sabe. Pero quién sabe, Dania. Eso es lo bonito también. ¿Quién sabe? Eso es lo bonito, sí, sí, sí. Yo ya tengo un cántico para la cabezoneta. A ver, a ver, a ver. Es como la del equipo del Narigón, la que le cantaba a Bilardo. Ah, es el equipo. Es el equipo. Es el equipo del cabezón. De cabezón. Por favor. Por favor. Es el equipo. Es el equipo del cabezón. Muchachos, comienza la campaña cabezonista. Hay una cosita que yo solamente quería, o sea, a propósito de lo que estamos ahorita hablando, es que además de reconocer las virtudes de Juan Reynoso como entrenador y los méritos que tiene para haber llegado a ejercer este cargo, es que yo particularmente y creo que también, sobre todo el tema con Bache, es que siento de que esta posibilidad o esta oportunidad de que haya un nuevo entrenador, saber qué otros futbolistas podrían aparecer, a quién edad de baja, a quiénes repotencias, es como que renueva el interés con la selección. O sea, yo siento que ya estaba pasando como cuando uno agarra un modo carrera en el FIFA, o sea, tú cuando juegas tu primera, segunda, tercera, ya cuando estás en la cuarta ya comienzan a desaparecer algunos nombres, ya te aburres y quieres empezar otra, ya estás pensando en la otra campaña, ya estás pensando en el otro modo carrera. Es un poco esto, ¿no? Es como que ya renovarlo y darte material, pues no, ya está, ya estuvo bien, o sea, de la buena época, no estoy diciendo que haya tenido, pero digo, ya estuvo bueno, ahora hay que ver qué cosas pasan, ¿no? Como dice Bache, no todo es ganar, o sea, también hay que ver qué otras cosas pasan, así que es una buena posibilidad con el cabezón al mando, y creo que eso es lo que también nos alienta a desde esta esquina, ser cabezonistas. Completamente de acuerdo, Dani. Ahora, solo por si acaso, porque quién sabe, si no saben de qué estamos hablando, estamos hablando de una imagen que publicamos en Twitter, en Instagram, en el que hicimos un once típico de Juan Reynoso, que formaba así, ¿no? En el arco estaba a quien le tocaba tapar, la línea de cuatro estaba... ¿Puedes ponerlo en pantalla? Ah, voy a ponerlo, claro, voy a ponerlo. Mejor, claro, pero huevo. Sí, 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 sí. No, pues, pero no todos los escuchan. Es el equipo del cabezón. Es el equipo del cabezón. A ver, espérate. ¿Quién será el asistente? ¿Quién será el asistente nacional? Yo propongo un nombre para... A ver. Para mantener la coherencia, yo propongo al cabezón Carmona. Sería bonito, ¿ah? Claro. Cabezones, ¿no? Reynoso y Carmona. Y además que te retorra en una época, a la época con la que muchos, digamos, ya nos comenzamos a pegar al fútbol. Así que sería bonito. Bueno, pero el cuerpo técnico por ahora presenta muchos extranjeros, ¿no? Mexicanos y... Un mexicano es un argentino y dos peruanos, me parece. Y Oscar Gambetta, arquero de San Agustín. Ex-arquero de San Agustín. Yo de Chivolo... Dilo, dilo. Me parecía muy buen arquero, ¿ah? Me parecía muy buen arquero Gambetta. Lo recuerdo del 93, cuando empecé a ver fútbol. Y... Y lo recuerdo... O sea, recuerdo un 4-0 de Alianza a San Agustín. Y en primer tiempo no le hicimos ningún gol. Así que sí, sí, bueno. Ahora es este... El preparador de arqueros del cabezón. Es el equipo del cabezón. Bueno, ya en pantalla, y para quien nos está escuchando, así va el once. Aquí le toca tapar, en el arco obviamente, la línea de cuatro compuesta por Reboredo, los centrales, volante ofensivo de equipo provinciano reconvertido en central, al lado de el tercer quina, como lateral izquierdo Nilsson Loyola, como ancla, volante random de equipo chico, acompañado por dos interiores, diez juvenil de la Universidad San Martín de Porres, el otro interior, cualquiera que no sea de Otoon, una posición que generó risas en algún ex seleccionado nacional. Hay un ex seleccionado que comentó que le pareció muy graciosa a esa de Otoon. Hipótesis mía, creo que a Otoon lo están poniendo al centro en el chat de la selección. Hipótesis, no tengo esa información. Sí, da la impresión de que este imagen llegó. De que lo toque lo jode, y bueno, justo apareció ese chiste y se hicieron cagando de risas. Los extremos... No sabría decirlo si es cierto, pero es una hipótesis. Sí. Una hipótesis. Los extremos, Omar Fernández, nacionalizado obviamente, era Omar Fernández, engreído de Reynoso, lo trajo de México incluso, siendo colombiano él. Piero Alba por el otro lado, regresando al retiro, figura clave en el título de 2009 de Reynoso con la U, y de Nueve Ormeño, pues, que es su hijo. Mucha gente decía Ruidías también, ¿no? Bueno, Ruidías también podría ser. Puede ser, puede ser. Ah, y suplente, el único suplente... El único suplente... La parte. Solo la parte. La parte. La parte. Listo. Es el equipo del cabezón. El cabezón. Estoy emocionado con esa canción, ¿ah? Creo que se tiene que volver trending. Se tiene que dar el crédito a ti, Piero, ¿ah? Tú has sido el primero que... Que cantó, modificó la letra, es el equipo del cabezón. Cerramos cantando esa, Piero. Ya, vale. Hace tiempo que no cantamos, hace tiempo que no cantamos. Oye, pero... Además, yo creo que eso ha sido un inicio bonito, porque la conferencia que dio estuvo paja. O sea, claro que fue una versión de él como renovada Serena. Serena, Serena. Una versión soft. Namasté, ¿no? Versión yoga. Sí. Versión yoga, claro. Que me imagino no va a durar siempre, Pes, ¿no? No, ni cagando. Hay que verlo a Juan Máximo en el primer... O sea, yo quiero ver al profe en dos momentos, ¿no? El primero, espero que no ocurra, pero digamos, posderrota, porque va a pasar, o sea, para conseguir el objetivo va a haber varias derrotas. Y post-partido polémico. O sea, tú te imaginas a Juan Máximo Reynoso en un Perú 2, Brasil 4. O sea, ¿no? Entonces, esos van a ser los momentos en los que vamos a ver al Reynoso, pues, que conocemos, ¿no? Al Reynoso que conocemos y que tanta expectativa nos genera. Pasó algo positivo para la prensa, sobre todo para la gente de Media Networks, que es que Reynoso bromeó con Pedro García. Y yo creería que es una buena oportunidad. Ahora, si yo fuera, mira, que nosotros tenemos buena relación con Diego, Rebagliati, bueno, con Diego especialmente, porque ahí no tenemos... Bueno, y con Michael, con Michael, claro. Con Michael y con Diego, sí, que somos los que conocemos de ahí. Es una buena oportunidad para que al que manden a precisamente, ahora lo decimos como sugerencia, al que manden a entrevistar, a sacar las notas, es a Pedro García, obviamente, porque ya hizo la broma de que Pedro hace preguntas extensas, y bueno, la tiró a la conferencia. Le mandó un saludo con buena onda. No es común eso en Reynoso. Yo desde acá, desde este lugar, desde el podcast, me comprometo a que si hay entrevista de Juan Máximo Reynoso y Pedro García, vuelve, no con la constancia, pero podría volver, podría volver un episodio más del tercer elemento. O sea, podría volver. Así para ir alentando un poco. Sí, Dallas Dance. Podría volver. Así que, si es que llegan a hacer ese match, si es que ocurre, entonces ahí que vuelve, ¿no? Así que, en mérito del tercer elemento, podríamos nuevamente tener ahí un episodio. Sí. Porque te ha estado dando material últimamente, Dania. Sí. A ver si cuando te ha estado viendo Movistar. La verdad que sí. Ahora, igual creo que esta broma y esta buena onda que menciona Pedro, creo que también hasta se puede interpretar como una señal clara, como de, oye, por si acaso, los roces que han venido el pasado, como, o sea, ya quedaron ahí, ¿no? Como para eludirlo, ¿no? Hay una sesión directa, ¿no? Se ha dado cuenta que a Gareca le funcionó el tema de no estar confrontándose cada rato con la prensa, de ser un poco más, ¿no? Y creo que eso lo ha visto como algo positivo y creo que lo está absorbiendo para su próximo trabajo en la selección. Porque creo que esa es la manera en que, o la observación que puede haber hecho el Reynoso, lo que le ha podido aconsejar a Oblitas es que un poco que ese es el camino para que las cosas funcionen adentro de la videna, ¿no? Entonces, creo que Reynoso ha entendido el mensaje y ha comenzado así, ¿no? Un Reynoso más maduro, como él mismo dijo, ¿no? Digamos que la gente, o sea... Con los matices, con los matices. Claro. Pasa el tiempo y uno va, 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 no necesariamente aprendiendo, pero por ahí que guardando ciertas formas, dándose cuenta que de pronto por ahí no va, o para ciertos... Dani... Ciertos contextos no es necesario, ¿no? O sea... Es que, tú lo has dicho a la parada, es el contexto, y creo que para Reynoso, que es un estratega, tiene que ser un estratega hasta en eso. Hasta en cómo se maneja con la prensa, hay que ser estratega. Entonces, creo que a partir de ahí, no es solamente que te paras a tu equipo, a tu once, haces cambios, el rival no ve lo que tú trabajas, haces una buena pelota para ahí, y eres un estratega de la puta madre. Sino también tienes que también manejarte bien con la prensa, manejar bien a tus jugadores, a sus familias, a tu propia familia. O sea, es estrategia para todo. Entonces, creo que ahí Reynoso es donde tiene que apuntar, ¿no? Pero yo creo que hay que ser estrategas y aprovechar para... Ir a la primera pausa del programa. Reconocer a BetSafe. Así es, así es. Vamos a la primera pausita con la gente de BetSafe. Ya saben, se vienen las recomendaciones, las fijas de BetSafe, gracias al señor Daniel Iván Aliaga Díaz. Ya volvemos. Este es Pasa del Desprecio. No se vayan. Ya regresamos. Segundo bloque de Pasa del Desprecio, gracias a Radio Deport. Seguimos con la cabezoneta. Habíamos analizado un poco... Hemos replanteado primero, aclarado el tema de que nosotros estamos totalmente cabezonistas, ¿no? Con la expectativa de que el técnico peruano haga un buen papel en la selección. Y, bueno, con estos cambios que se pueden dar y además también un poco analizando también lo que fue la conferencia del cabezón, ¿no? Habíamos conversado en el primer bloque de eso. Pero también, bueno, podemos hablar un poco más de la convocatoria que se puede venir, de los jugadores que hay. Para terminar lo de la conferencia, Piero, solo como un comentario ahí que pinta mucho también lo que puede venir después, es que si bien es cierto hemos visto a un Juan Máximo Reynoso, digamos como tranquilo, pausado, conciliador, que uno de los personajes que genera más controversia, que genera más la última conferencia de Juan Carlos Solitas, hubo una especie ahí de tumulto en cuanto a molestia de los demás periodistas. Y en esta conferencia, cuando participó, creo que hasta soltó un par de preguntas, ¿no? Normales. Y no pasó más, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué puede hacer? O sea, probablemente tenga que ver con que, si bien es cierto, o sea, el profesor Reynoso lo ves así, pero tiene pues una espalda, ¿no? O sea, un tema ahí de que uno sabe cómo podría o reaccionar ahí o después. Entonces por ahí que algunos se guardan, van a tomar, y es un claro ejemplo que quien hizo esas preguntas, digamos, por primera vez, en uno de estos tipos de conferencias no generó nada más allá de las preguntas que pudo hacer. Entonces, igual creo que eso es un poco lo que origina Reynoso, ¿no? Hay un tema ahí de la presa va a tener su distancia, ¿no? O sea, no va a ir a lanzarse contra él hasta que, digamos, no haya material para hacerlo. Sí. Yo creo que igual eso que cuentas tiene una teoría alternativa que es que a propósito de nuestros últimos programas el señor Violencia ha estado viendo videos del chef de Odiosas. Ya que decías... Ha reaccionado. Sí, sí, sí. Exacto. No. no normal. Yo pienso que también lo tiene como el Rambo de JB, ¿no? Dices una palabra fuera de lugar y te agarra afuera, ¿no? El cabezón. se cuidó, se cuidó el señor Violencia. Sería una buena imitación, ¿no? Sería una buena... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, ¿cómo sería la convocatoria, ¿no? Akin, por ejemplo, hoy estuvo en el partido de Melgar contra Inter. Haciendo ahí el match con el partido de Copa Sudamericana. Hoy o ayer, dependiendo de la hora en la que Chambé de Bache estaba. Ayer, ayer, ayer. Ayer, ayer. Este... Y estuvo viendo el partido, yo creo que ya debe tener algunas ideas. Claro, dice que habló con algunos, ¿no? Sí. En la conferencia de prensa dice que mencionó algunos nombres, conversó con algunos jugadores. Del partido Piero, de los nacionales, rendimientos altos, el de Cáceda, o sea, digamos, no fue que Internacional lo haya sometido a Melgar, pero tuvo oportunidades, dos claras, un disparo fuera del área, muy buen disparo, y un mano a mano, y en las dos Cácedas solvente al 100%, o sea, justificando... Y así estaba toda la temporada, Dani. Toda la temporada. Exacto. Justificando porque en algún momento tuvo este récord, después en la defensa los dos laterales, muy bien, esta vez Ramos más que Reina, creo que a Reina lo golpeó un poco no tener a Iberico en su sector, o sea, porque con Iberico creo que Reina crece. Se entiende mejor, claro, el partido del Chacarria es bueno también, digamos, en cuanto a los nacionales. De Neumostier, en lo suyo, ahora, es un jugador que dicen que estaba en la mira hasta del profe Gareca, pero creo que ahorita los centrales creo que es lo que más hay, ¿no? En cuanto al tema de selección. pero los laterales de este Melgar compitiendo a nivel internacional es una buena noticia para este proceso que se viene, ¿no? Creo que al menos en este partido Ramos esta vez por encima de Reina, pero cuando ha tenido que hacerlo Reina, Reina también, así que seguramente el profe lo ha visto y los va a tener en cuenta. Y a pesar del detalle que dices, Dani, de Reina con Iberico que estuvo en la banca, puta, me sorprendió cómo arrancó Cabrera porque era un jugador que metían en los segundos tiempos y estaba dejando cosas, pero puta, titular, Copa Sudamericana, cuarto de final, Inter de Brasil. Sí, sí, me gustó verlo Kenji Cabrera Nakamura, ¿no? Me gustó verlo de izquierda a derecha, hay una que la baja, o sea, la controla y que de verdad demuestra que el tipo tiene muchas condiciones. Además, en el partido Comanuchi, lo vi un rato, creo, fue un domingo, entró muy bien, o sea, es un tipo con... Apellido de crack, porque Shunsuke Nakamura esa pegada que tenía terrible volante japonés, ¿no? Pero tiene, o sea, Cabrera lo que es, es un media punta jugando, pues, en un sector que normalmente pues a media punta derecha la acomoda, ¿no? Tirarlo a la izquierda, pero bien, o sea, lo que dice, y no lo vi mucho, pero este chico Lazo es bueno, ¿ah? Este chico Lazo es un buen defensor central, no tiene muchas oportunidades porque la defensa titular es de Mossier Galeano, pero cuando ha jugado lo ha hecho bien y cuando ha jugado Sudamericana, o sea, que eso es un plus, ¿no? Una cosa es Liga y otra cosa es ya un torneo internacional. Claro, ¿dijo algo interesante, Piero, sobre esa bajada de Kenji? Sí, yo creo que sin nombres lo puede decir, creo, Piero. ¿Yo dije algo? No se acuerda, estaba en... Bueno, Piero mencionó a un jugador, otro jugador, dijo que... Sí, délo, 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 délo. No, dijo, o sea... Ah, sí, Piqué la bajó de buena... Claro. Ya no, voy a decir que en el club del que soy hincha, este... No veo, o sea, salen jugadores que no, o que bien... No, o tienen fundamentos futbolísticos pero no saben jugar pelota, o sea, no entienden la lectura del juego, la táctica, están buenos para sentarse a hablar con nosotros, pero no para... Y hay otros, hay otros que por ahí tienen... Están... Son más inteligentes pero no tienen ese talento para bajar la pelota como lo hizo Kenji Cabrera Nakamura. Entonces... Son detalles... Son detalles que me llevan a la frustración, como a la desolación de ver que en otro equipo sí y en el mío no. Sí. Sí, no, y... Respecto al tema jugador, al tema... Juveniles, ojo, no a los jugadores que están consagrados que son muy buenos, sino a los chicos que aparecen que todavía no veo de la cantera, no veo uno que juega así. Claro, que en algún momento puedan hacerlo, pero digamos... Ojalá. Como dice Bache, o sea, un chico como Kenji Cabrera titular hoy frente al Internacional en cuarto de final de la Copa Sudamericana y el tipo no lo... O sea, ni siquiera decir no lo hizo mal, lo hizo bien. O sea, jugó, tuvo participación, puta, le dieron, la tuvo, la pidió, cuando tuvo que patear, pateó, entonces el tipo jugó bien para su equipo y eso es lo que... Que es un mérito de mergar, ¿no? O sea, ha conseguido que los elementos individuales que entran a su equipo lo hagan bien dentro de ese once. Hablando de... Te la voy a sacar y te la voy a sacar. Exacto, exacto. Vamos a ver, bajar la pelota y... Ahí está. Así es, así es. Me la robó, me la robó Benchea. Uy. La tenía acá ya, man. Tanque especial, no salía, ¿no? Oye, Dani, pero... Tienes una del flaco Granda con este... El tanque. Con el tanque Arias o Bachelet. Bachelet con Chiri. Y Jordi. Bachelet con Chiri. Bachelet con Chiri. Vale decir, vale decir para... Espera, espera, vale decir para la gente que nos escucha, este... Entró el Che con un peluche de timón y pumba. Ya se imaginaba igual. Bachelet, sácate, a ver, sácate los lentes un ratito. A ver, a ver. A la firme que Bachelet, ahorita, así, parece más el hijo del Mostaza que Horacio. Oye, sí. Alucina. No, el Mostaza también está con su colita. Sí, sí, sí. ¿No? Parece más hijo de tu viejo que tú, weón. ¿En qué mierda estaba hablando? Que puta, ya me empecé a estresar. Aguanta, aguanta, aguanta. Kenji, ya lo estás vendiendo al Chelsea, weón. ¿Qué te digo? Escúchame, escúchame. No, le hemos vendido al Celtic. No, le hemos vendido al Celtic porque se apellían a Camura. Hemos dicho que se apellían a Camura. Le hemos escrito al Celtic para que mantenga ahí a sus ídolos. Tienes que hacerla de Coqui, Horacio. Tienes que hacerla de Coqui, Horacio. No lo dice Depor, lo digo yo. No lo dice Depor, lo digo yo. No es bueno, Kenji, qué pasa. Hablamos de Lazo. Hablamos de Lazo. No, pero hablamos un ratito, hablamos un ratito. No, pero le pegamos también porque dijimos que Reina no fue tan bueno hoy porque no estuvo por su sector. Lazo, el jugador de Instagram. El jugador de Instagram. Ahí está. Porque hay puro Lazo en Instagram. ¿Tu nombre cuál es? El que entendió, entendió, no sé. Yo no soy de los que entendió. Yo no soy de los que entendió. Quincy. Quincy. Quincy Lazo. Listo. Acá estaba preocupado, perdón muchachos por la tardanza, sino que acá todos los días. Nada, tranquilo. hermano. Todos los días amaban con paros, con que siempre hay problemas en la calle. Pensamos que hoy día hay paros, pero no, la verdad que pasamos como Pinocho por detector de metales, así que pasamos tranquilos. Bueno, bueno, bueno. Escúchame, Horacio, yo sé que tú querías estar en este programa porque vamos a hablar de este programa básicamente tiene más el cabezón, ya hemos hablado de la primera parte del cabezón, pero queríamos incluirte en la conversación también. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la cabezoneta? ¿Estás subido a la cabezoneta o no estás subido a la cabezoneta? Si no te largas, además. Yo dije en el programa que... Él conduce, él conduce la cabezoneta. Horacio conduce la cabezoneta. Claro. En el programa yo dije que en el programa que hablamos de la despedida de Areca, yo dije que me gustaría, me gustaría que sea el seleccionador, pero que yo lo veía lejos en ese entonces por el tema de la prensa, por el tema de que no tenía una buena relación. La maquinaria... Sí. Y como que... Una pereta contra él. Sí, como que, claro, que la hubo y que la hay en programas de cable y que hay campañas contra él. El antisistema. Sí, o sea... Claro. Pero, es más, la gente, nosotros hemos hecho ahí un once gracioso, pero con buena onda y la gente cree que también estamos tirando hate, pero no, esto... Aclaramos eso, hemos aclarado que acá toda la gente está cabezonista al mango. Pásenle, espero que es más cabezoneta que la familia del cabezón. Sí, pero la conferencia de prensa me dejó tranquilo. Me dejó tranquilo. Yo les escribí por interno este huevón de Juan. Sí. Pero, este... O sea... No le diga huevón, porque tiene chance, tiene chance, che, no, pero en mi casa le escribí, le escribí, para felicitarlo también. Ah, ok, profe. Miren, 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 profe, existo. Acá estoy. No, y a Jaime Serna que también lo tuve acá en Garcilaso, a Nemo, en mi causa Nemito, Chalío, claro, Pechalío, el editor de videos, que tiene un bracito así, por eso no voy a explicar por qué le dicen Nemo. Este... ¿Y qué más está? Hasta Gambetta también, que lo tuve en Garcilaso. Poca Gambetta, claro. Sí, es un comando técnico que quiero mucho, pues, ¿no? Que acá han estado conmigo. Te conoce, te conoce el comando técnico. Entonces, me dejó tranquilo, me dejó tranquilo la conferencia. La conferencia me dejó tranquilo. Papi, te llama el cabezón y yo me la pego ese día. Ota, después de que me han llamado a decirme que iba a jugar en Bolivia y dieron la lista y ni siquiera estaba en lista, o sea... Por la sombrita, por la sombrita, chea. Por la sombrita, por la sombrita. Pero, bueno, primero tengo que ascender, pero bueno. Sí. Por la sombrita también. Por la sombrita. Pero me ha dejado tranquilo. O sea, creo que, que... Yo sé que Juan estaba trabajando con Coach, estaba trabajando en la parte psicológica, la parte mental. Entonces, se ve que ya es un hombre maduro, le dijo a la prensa lo que quería escuchar, entonces, la verdad, hasta Silvio Valencia hizo preguntas buenas, o sea, imagínate lo, lo positiva que fue la conferencia, entonces, me ha dejado tranquilo. La verdad que... Estamos conectados, chea. Sí, hablamos, hablamos, lo dijimos. Zafferson tuvo un orgasmo también, en vivo. Sí. También. También lo dijeron. Eso no, eso no, pero dilo, dilo, dilo. Sí, porque Reynoso dijo que querían ampliar el universo de jugadores con ascendencia peruana, que era un... No, tuiteaba hasta ahora, creo. No, porque le hablaba un paro cardíaco, o sea, de felicidad. Está en Tailandia buscando jugadores solitar. Sí. Zafferson está así, he encontrado. Pero... Algo encontrará. Me ha dejado tranquilo, y me ilusionó. Haciendo un paréntesis, Bache, no sé, el día 28 de julio, un jugador danés, lateral derecho, el Albor, puso su foto con su camiseta peruana y una escarapela. O sea, dicen que, quién sabe, lateral derecho. Ese O fue, ese O es el primero que se ha subido a la cabezoneta. Sí. El noruego es el primero que se ha subido a la cabezoneta. El pata sea... 3, 4, 5, él es el pasajero número uno. Hasta que el toque se subió de la cabezoneta. El paciente cero, él es el paciente cero. El paciente cero. Mister Big Head. Mister Big Head. Tú te imaginas, Bache, te imaginas, ahora igual va a pasar, pero tú te imaginas un jugador de esas características llegando a un Perú de los años 90's, te lo imaginas yendo a Risas y Salsa con la selección, te imaginas haciendo su sketch. El igualito, claro, el bambol y el verdadero. Sí, sí, sí. Ha llegado fuera de época, pero... Sí. Oye, pero eso, o sea, se nota, ¿no? Como en el futuro cercano que va a ser, o sea, va a ser como ya hacer fichajes, ¿no? Para las elecciones. Sí, exacto. Porque en la Sub-20 he visto que hay varios que está este chico de Racing. Hay dos chicos que uno juega para Perú y otro para Argentina. Hay uno que juega para Perú y un peruano que juega para Argentina. Sí, 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 verdad. Sí, ves, pero es algo que ya... Bacán que lo tome en cuenta, ¿no? También. Es que creo que la experiencia de la Padura ya cambió todo, ¿no? O sea, vivir como selección esa experiencia de, puta, no tenemos nueve porque nuestro mejor nueve se lesionó y los que están detrás como que todavía no encajan en el sistema. Y apareció la Padula. La Padula quiere jugar y luego encaja muy bien, se entiende perfecto con el Cholo Cueva, ven para acá, puta, ya esa vivencia y ver cómo el tipo con su educación, con todo el tema que tiene detrás, entró bien el grupo, se ganó a la gente, se ganó al público. Quiero decir algo, Piero, que el primer la Padulista del podcast, lo recuerdo mucho, a Horacio Benincasa, diciéndonos, o sea, todavía no había hecho gol, todavía no había dado asistencia, pero diciéndonos, mira cómo canta el himno, mira cómo canta el himno, huevo, mira cómo canta el himno, ¿te acuerdas? Y después dándonos la comparación y diciéndonos, claro, y diciéndonos el caso de la Padula, con todo respeto, el caso de la Padula es como cuando adoptas a un perro mestizo, decía, ¿no? O sea, va a dar todo por ti, va a matar por ti, y es un poco así, ¿no? O sea, con todo respeto, o sea, pero es un poco así, o sea, él sintió que el Perú lo adoptó. Perro de raza única. Claro, sí. Perro de raza única. Sí. Y eso que me cuidé porque no dije chusco, pero, o sea, es como que dio todo, pues, o sea, tú a la Padula lo veías al tipo dar el doble, o sea, y sí, pues tenía que ver con este tema, ¿no? Yo lo tomé, yo lo tomé como un ofrenda al Perú, como un cariño, como que dijo, claro, el primer partido me van a ver cantando su himno, o sea, el Perú argentino. Claro, y lo cantó carito, o sea, eso te da, o sea, con eso, el goña tenía espalda para no hacer golpes con cinco o siete partidos, tranquilo. Sí. Bueno, es verdad. Yo creo que tiene, con eso también tiene que ver, este, con esto lo cierro, ¿no? Para no quedarnos mucho en eso, pero ahora que la tendencia es ampliar los cupos, yo siento que también estos jugadores dicen, oye, tampoco hay tanta diferencia entre pelearla acá en mi selección o ir allá y puede que vayamos al mundial porque acá van a clasificar, puta, seis y medio, entonces es como, claro, es muy posible, ¿no? Exacto, exacto. Es el danés, el danés piensa eso, o sea, el danés ahorita agarra y dice, puta, en mi equipo por ahí que la tengo que pelear un toque más y mi selección la va a tener que pelear un toque más para ir al mundial, por ahí que en Perú hay mayores chances, ¿no? Entonces es, está bien, está bien, y ya es cuestión de la selección moverse, pues, ¿no? Sí. Estábamos hablando de convocados, este, imaginándonos esta primera convocatoria loca de Reynoso. Me ha dado el pincho que he tirado mi chiste, puta, que he pensado mi chiste y nadie se ha reído causa. ¿Cuál? La del paro, pues, puta, hay que, es que yo me he reído cuando, cuando, es que lo que pasa es que cuando me pasan, me pasan situaciones, yo les voy a contar, yo, yo tengo un alma adentro, bien adentro, cómica, o sea, yo creo chistes, ¿entiendes? Entonces, cada vez que me pasa un alma. Justo estaba viendo Rocky, el chequeo era así. Cada vez que me pasa, me pasa algo, cada vez que me pasa algo, pienso como que, una situación, moño, entonces, no sabía si llevar mi carro o no, porque dijeron que iba a haber par, entonces dije, ¿qué puedo hacer? Pasé tranquilo, pasé bacán, no me jodieron, ni mierda, estaban los bolas en el costado, pero dejaban pasar, entonces, entonces dije, puta, pasé como Pinocho por detector de metales, y me caí riza solo, y nadie se rió, así que se ponían a la mierda, porque no se han río de mi chiste. Bache dijo buena, Bache dijo buena, buena, yo, Bache dijo, Bache dijo buena, yo dije, ya está, Bache dijo, que no escuché, escuché detector de metales, Bache dijo buena, Bache dijo buena, sí estaba buena, buenísima, o dame la, dame la, la, pero bueno, era eso, este, te recomiendo, este, no sé si es una pirón polémica, pero, te recomiendo ir a, Perú tiene talento, porque, los actos que veo ahí, de verdad, o sea, me hacen pensar que no hay talento en Perú, bueno, perdón, perdón, un saludo a Perú tiene talento, pero bueno, convocado, o convocables, yo creo que, uno que va a ser fijo, o sea, ya ha sido convocado, pero, no era fijo, dice Chacarias, para mí, sí, no, fue a, fue a la Copa América del 2000, fue a la Copa América en Brasil, sí, a la, a la segunda, no, a la, a la del 2019 no, sino a la que, a la que jugábamos en finales, me parece, que entró en Quito, sí, creo que sí, creo que sí, claro, va, y, exacto, y después va a la Copa América, sí, 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 pero, me parece que ahora va a ser fijo, o sea, Chacarias es, es reinosista, o sea, es un jugador, o sea, lo ha hecho reinoso, o sea, lo que es Chacarias hoy día, es, 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 es porque reinoso lo ha hecho así. Araujo, tendrá oportunidad con, con, con el profe reinoso. Espera, espera, ¿de qué se ríe Piero? Una sonrisita. A ver si les mando el meme que he visto, si no estoy volando. Ok, ok. Sobre eso, Dani, oye, yo creo, yo también creo, porque siento que es un, es un guón que, puta, hace, o sea, ha adquirido un liderazgo, bien pendejo en su equipo. En un país, sí, o sea, en Holanda, como, puta. Interesante, sí. Un estatus de ídolo, como para tu central, o sea, son características como que no, es raro desaprovecharlas, ¿no? Hay bastantes centrales para, para, pero yo ahí, yo ahí discrepo un poquito, porque, o sea, a mí, Araujo me encanta, es meca teoría y todo, somos muy amigos, pero, mientras siga Zambrano, y creo que va a seguir Zambrano, el otro es Santa María, con Reynoso, o sea, no tengo, Zambrano, Santa María, Santa María, Zambrano, Santa María, o sea, tú crees que por ahí Calens, no, 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 me refiero al central, el diestro, ah, el diestro, Zambrano, Santa María, y al otro lado, Calens, Abraham, por la izquierda, no hay, Calens, Abraham, no hay ninguna, nada más, posibilidad de otro, ni siquiera te digo, mira, en Pocho está pasando un buen momento, y, no, y a Pocho lo tuvo, en Garcilaso, y no, a los 8, y de ahí, Benincasa, Lazo, Lazo, Benincasa, Lazo, Lazo, lo tengo antes, Lazo Slashman en casa, lo tengo antes, a Benincasa, a Kina, no, Kina, no, espera, no, Kina está antes que todo, el tercero, el tercer Kina, pero, pero, sí, está, está, está jodido, a menos que, puda, te salga con un, no sé, pero, pero, hay bastantes centrales, o sea, centrales con buen nivel en la selección, ¿no? Hoy tienes, es bien interesante, hoy tienes, hay centrales y arqueros, y hay, centrales y arqueros tienes, hasta laterales, yo te salía, laterales, Advíncula Ramos, por derecha, Advíncula Ramos, y por izquierda, Trauco, puta, tienes a López, más López que Trauco, más López que Trauco, López y Reina, Feyenoord, claro, López y Reina, ahora, alguien del que, del que hablan bastante, también es el tema de Aquino, ¿no? O sea, un Aquino ya titular, con Reynoso, un Aquino Tapia, aunque Reynoso, Horacio, no es de jugar con doble contención, ¿no? No. O sea, te juega con tres mixtos, te juega con tres mixtos, con uno ancla y... Sí, pero su ancla es un Chacarias, maño, o sea, es bien... Claro. O sea, puede ser un Chacarias, y sus dos interiores, así, puta, un Tapia Aquino, puede ser... Puta, yo creo que con Reynoso, gana terreno Aquino, más que Tapia. Aquino, ¿no? O sea, Tapia era, o sea, para Areca eran Tapia y diez más, maño. Sí, pues, por si es verdad eso. Pero con Juan, no sé, tampoco te digo que no... O sea, mira, te digo, y te lo digo hoy día... Con el taco. Mira, hoy día 4 de agosto a las 22.3 de la noche. No sé si en la línea de tres, si en algún momento mete Reynoso a línea de tres, el Líbero se atapia. Sí. Pam, pam, pam. Ahí está. O que su línea, o su voz centrales sean Santa María Tapia. Sí, es decir, Sin ningún, o sea... Verdad. Y tiene su guión para salir jugando, ves. Claro. Sí. ¿Me entiendes? Pero, no sé, por ahí este... Bordacar creo que va a ser el primer nacionalizado. Gana bien arriba Bordacar, bueno. No, picante, está fuerte, corre, tiene gol, tiene paseo. Juega con su perfil, ¿no? Pierna natural para meter los centros, ¿no? Horacio, y si se nacionaliza la bandera. El mostazo está haciéndole los papeles, no creo. ¿Tiene chance? Ah, mañana está entonces. Ah, ya está. Felicitaciones, la bandera. Pero escúchame, ¿tiene chance la bandera o no tiene chance? Con Reynoso. Sí. Es polifuncional además, en ataque. Con eso. Horacio, al profe le gusta mucho de los jugadores en ataque que pueden jugar hasta en tres, cuatro posiciones, ¿no? O sea, que te pueden jugar a la banda. ¿Qué es lo que más le gusta a Reynoso? Jugadores que le hagan caso, pero literal. Literal. O sea, la bandera es un tipo inteligente, o sea, se ve que es un tipo aplicado, inteligente. Yo recuerdo, recuerdo un entrenamiento donde me viene a presionar Carando, engancho, me lo llevo, engancho a otro, pero hice una salida de la concha y la suelto, filtro, se le da filtro hacia Chapu y dije, mierda, o sea, no quise hacerlo, pero la circunstancia de la jugada me llevó a diluir, pues, ¿no? Y dije, puta, mierda, o sea, casi la acabo, pero terminó siendo un jugador. Terminó el entrenamiento. Me dan a felicitar, dijiste. Sí, no, terminó el entrenamiento. No, 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 tiene un huevón. Y es como que, o sea, él literalmente si te pide, abre, él lo usa mucho, abre el pie, abre el pie, es como que, juega por fuera, ¿no? Entonces, este, él le encanta jugadores, por ejemplo, como Abraham. O sea, Abraham le va, o sea, Abraham tú lo escuchas tres veces por partido, juega. El comentarista dice a Abraham tres veces por partido. Porque es un jugador que quita, tocas el primero que ve, va bien ordenadito siempre. Entonces, o sea, jugadores como Abraham creo que van a tener muchas más chances que otros. O sea, jugadores que le hagan caso, a lo que él quiere. Manja. Bueno, y sobre ese perfil. Un tema, un tema importante antes de ir a la pausa, no sé, de repente lo resolvemos después. Hicieron recordar algo importante, ¿no? En esta transición que hubo en la U, que ahora ha pasado en la selección de Gareca Reynoso, Gareca dejaba a la U con un Don Ineira, ya no tan pletórico como en la primera parte del año, pero un Don Ineira en gancho importante en la U, seleccionado. Llega Reynoso. La carrera de Don Ineira creo que no volvió a ser la misma, porque Reynoso me parece que no acostumbra a jugar con un enganche definido, ¿no? Incluso hasta cuando Montaño jugó en Melgar, jugaba medio de interior, ¿no? Sí. La pregunta para contestar es Cueva con Reynoso. ¿Ven la posibilidad de un match ahí y de repente se elige otro tipo de perfil para jugar en esa posición, digamos, abierto por izquierda? ¿Cómo ven eso? Lo conversamos después del corte comercial, lo dejamos para la pausa y regresamos con más pase del desprecio. Gracias a Radio Deport, hay que meterle efecto ahí, a pam, pam, pam. Ya volve. Vamos a meterlo, vamos a meterlo. Gracias a Radio Deport, seguimos acá con los muchachos del staff. Y se incluyó también en la conversación Horacio Cristian, Benny en casa, el potro o cara de torta, que se presenta también aquí en la conversación, de un hombre que ya lo dirigió en su momento, en Garcilaso, el buen Juan Máximo Reynoso de quien estamos hablando. Y bueno, Dani tiró una pregunta picantísima, porque explicaba que Don Ineira, después de que se va a Gareca, se queda en el equipo de Reynoso de la U, pero no tuvo muchas chances con el técnico. Parece ser que Cueva podría correr la misma suerte, pero no sabemos en realidad, porque Cueva ha sido muy importante para la selección en estos últimos años. El periodo de Gareca fue, digamos, el más importante. ¿Cómo va a ser? Yo te la respondo, Dani. La gente... Y hablo gente que no sabe de fútbol, o sea, gente aficionada, gente público, gente hincha. Nosotros. No sé por qué ustedes... Se ha probado a vos. Sí. No sé por qué tienen... ¿Por qué preguntas eso? Tienen el concepto de Cueva igual vago. O sea, a Cueva le pones el GPS con Gareca o don, te corría 11 kilómetros tranquilo. Pero tranquilo. O sea, es chocolatero, tira guachas, pero cuando tiene que seguir al lateral, lo ves al Cholo en la altura de su área. ¿Me entienden? Está recuperado bastante. Creo que vamos por el lado de que era libre con Gareca. Sí. Era libre. O sea, con algo que tenía el Melgar de Reynoso, era que era muy organizado, ¿no? Sí, eso es verdad. Bien organizado. Y eso es lo que a mí me preocupa a la hora de ser seleccionador. O sea, es un trabajo que no es que... Obviamente tienes la ventaja que al tener una selección, tienes jugadores de selección, jugadores de élite, jugadores de buen nivel que te llevan... Y tú eliges. En base a tu idea, tú lo deseliges. Claro, y te lleva menos tiempo en una adaptación que un jugador normal, ¿no? Entonces, este... Muchachos, tengo que cargar mi... Mira, te doy un ejemplo de jugador libre con Reynoso y Nostrosa. El Churrito, claro. El Churrito ha funcionado en ese Melgar. Obviamente se tuvo que adaptar a Reynoso, pero terminó funcionando y terminó jugando. Sí, es verdad. Es verdad. Hay casos como Montaño, Churrito, que al final... Es más, uno creería que los jugadores, por el carácter de Reynoso, no se vinculan mucho por él. Pero el otro día me puse a ver unas imágenes y hay un gol de Melgar donde todos van a abrazar a Reynoso. Y el equipo se abraza, o sea, se abrazan todos y Reynoso los está abrazando a todos, a todos. Entre todos se abrazan, ¿no? O sea, eso me daba como una señal de que el tipo al final se termina involucrando con sus jugadores, ¿no? O sea, lo terminan respetando, por decir. Sí, ¿sabes qué pasa? Que Juan es un... O sea, como te digo, no sé, ahora a este Juan yo lo veo diferente, más calmado, más maduro. Pero cuando estaba en Garcilaso, o sea, tenía ideas que era insoportable, pero era insoportable con todos. O sea, no es ese típico entrenador que putea al chivolo para sentirse autoritario, ¿no? O sea, el hueón puteaba a un chivolo así como puteaba a Carando, como puteaba a Rengifo, ¿no? O sea... Claro. Y eso, de alguna manera, te da respeto, pues Juan, porque dices, este hueón es justo, ¿no? O sea, entonces... No, y aparte, así como te puteaba... Ese mismo entrenamiento que a mí, que terminó el entrenamiento y por mi culpa, nos mandó a estirar y se sentó a mi costado a que le cuente chistes, Juan. O sea, literalmente... Realmente es así, o sea, no es algo personal. Él es así muy... Se parte del trabajo y hay que... Es muy perfeccionista su trabajo. La de Pinocho, le conté. Hoy sigue predicando. Sí, Sarri, sí, sí. Se fue, se fue enojado. Profe, el otro día... Pasé como Pinocho por el detector de metales. La de payaso, che. La de payaso, che. Sigue, huevón. Sigue, sigue. Por la maleta. Pero me entiendes a... No sé, como que... Cuando dijeron Juan, no me ilusionó tanto, pero después de ver la conferencia, me ilusionó. ¡Cállate, huevón, cállate, huevón! Muchachos, otra cosita puntual con futbolistas que podrían estar seleccionados, el caso de Ruidías. O sea, se recuerda mucho de que Reynoso lo pone de titular en una final, chibolazo, en 2009. Después lo lleva a Sumelgar, que sale campeón de la apertura en el 2016. No lo hace jugar de 9. Y recuerdo, además, eso, a ver, para un poquito la polémica, recuerdo a Reynoso hace un par de años diciendo que para él Ruidías no es 9. Y le dijeron que Ruidías se asume como 9. Dijo, no, él no es 9. Dijo, él puede ser... O sea, es un gran atacante, pero no es 9. Ustedes, ¿cómo ven? También, de repente, o sea, Reynoso nos da ese Ruidías que vemos en la... que hemos visto en México, que hemos visto en MLS. Es un... O sea, la destroza, de repente lo vemos jugando con una nueva posición o en un entorno que lo haga hacer un mucho mejor jugador para la selección. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Está bien ligado, muchachos? No, 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 estoy pensando, estoy pensando. Yo dejé responder porque he respondido todas. Yo sé que pensaba, Dani, que Reynoso, incluso haciendo más carrera en México, más y mejor, ¿no? Porque no lo ha hecho mal, pero podría ir de mejor en algún momento, con más tiempo ya. Ha sido campeón, güey. No, no, por eso digo, por eso digo, más y mejor. O sea, yo sé que ha sido campeón, pero puede ganar más campeonatos en diversos equipos. Puede salvar del descenso a otros. O sea, puede empezar a tener un currículum en México. Una carrera más larga, más larga. Más larga y con más trofeos, más cosas, ¿no? Entonces, creo que en algún momento yo pensaba que Reynoso lo que iba a terminar haciendo era dirigir la selección mexicana. O sea, yo creo que iba a llegar a eso. Yo creo que iba a llegar a eso. Yo creo que eso era... Podía. Si no, después quizás, si le va bien en Perú, quizás más adelante, puta, podría ser el técnico de la selección mexicana. Entonces, creo que es una buena oportunidad para ver al Reynoso, ¿no? Y hacer estas cosas, ¿no? O sea, poner a jugadores que uno no tenía en el mapa, ¿no? O sea... Gareca lo hizo en su momento, ¿no? Sacó algunos nombres y puso otros que nadie tenía. Y, bueno, algunos le terminaron rindiendo, pues, ¿no? O replanteó algunas cosas, ¿no? Como Jotun lo tiró al medio y al lateral. Entonces, como que eso puede pasar con Reynoso también bastante, ¿no? Algún jugador, no sé, Cásseda de 9. No, ni Cásseda, pero algún jugador puede ser replanteable también. Tapia de Central, por ejemplo. Ahora, aparte de Chacalli, que sería un elemento... Dani, respondiéndote lo de Ruiz Díaz. En realidad te lo preguntaba a ti. Te lo preguntaba a ti. No sé si... Ojalá, ojalá, ojalá Ruiz Díaz se destape y haga 77 goles. Eso no te lo puedo responder, ojalá. Pero sí estoy seguro que va a tener oportunidades y muchas. O sea... Con Reynoso, sí. Y otro jugador que yo creo que va a tener muchas oportunidades por ser como que un 10 moderno, ¿no? Es Gaby Costa, para mí. Sí. Como diría Pedro García. Para mí. Para ti. ¿Ustedes no lo ven al Gaby Costa como una especie así de su Omar Fernández? Claro. O sea, tirado por la derecha, haciéndote toda la banda. Porque es otra cosa que dijo Horacio, ¿no? El típico jugador que le va a hacer caso. O sea, yo lo veo a Gaby Costa diciendo, oye, tienes que ir y volver con el lateral todo el partido y lo va a hacer. O sea, el tipo va a hacerle caso y aparte tiene el talento que se le conoce. O sea, a Gaby Costa, que en cualquier momento te puede solucionar algo. Pero sí, sí es una... Y ahora está en un papel... O sea, ahorita en Colo-Colo tiene un papel importante. Un jugador de jerarquía, ¿me entienden? Hacia penales, titular siempre, haciendo goles. Entonces, también llega mucho más maduro. O sea, ya llega con una espalda importante. ¿Y Ormeño? No iba a jugar. O sea, para mí iba a jugar la pavola titular. Pero va a estar. Va a estar, ¿no? Yo creo que... En Reynoso, Ormeño salió goleador de la Liga Mexicana. Claro, en Puebla. O sea, la del ormeñismo. Claro. Yo creo que Ruiz Díaz es lo que dice Reynoso. Para mí es un segundo delantero. No es un 9-9. Es un hueón que, con todas las luces que tiene el 9, que podría ser la padula o que podría ser Ormeño, se hace mejor gravitando por alrededor del 9 y apareciendo porque Ruiz Díaz lee muy bien, tiene muy buena lectura en la jugada. O sea, el hueón es muy inteligente para ubicarse en el área y ganar un rebote o rematar. Y tiene talento también. Yo lo veo más funcional con Ormeño que con la padula. La padula lo veo más delantero solo. Pero a Ormeño, claro, Ormeño por ahí que le va a dar rebotes, le va a dar segunda jugada y Ruiz Díaz tiene un gran disparo. Define muy bien de primera. O sea, por ahí que le genera más opciones que la padula, que es un finalizador. Eso, Dani, está bueno porque con los antecedentes del buen Juan Máximo, es como, no sé, arranca con un equipo, con un solo punta, la padula, con sus dos extremos, tres partidos así, y de la nada el partido, no sé, de local, que tal, Ruiz Díaz con Ormeño, la padula sentada. Con Bolivia, claro. De opciones. Eso me lo imagino muchísimo. Yo siento que es... La fecha doble, no va a repetir nunca equipo. Habló del mito urbano. Habló de la rotación mito urbano. ¿Qué les pareció? Pero rotaste cuatro arqueros en mito urbano. No es verdad. Mito urbano. Mito urbano. Mito urbano, dijo. Rotó cuatro arqueros en un torneo. ¿Qué va a ser mito urbano? Igual también me gustó una frase que dijo que, como que cuando le empezaban a preguntar sobre la prensa, y dijo como que la pregunta del millón, ahora sí, la pregunta del millón. Me gustó que dijo como que, o sea, él se está dando cuenta a dónde llega. Está llegando a un lugar donde es la selección, lo dice, o sea, no es que yo hago lo que quiero porque la selección es de todos. Entiendo que la prensa lleva mucha prensa porque es selección, entiendo, o sea, como que dijo, puta, estoy, yo estoy llegando a un lugar que no es mío. Lo dirijo sí, mando sí, pero, o sea, se ha dado cuenta que no es un lugar donde puede hacer y deshacer. Entonces, creo que está consciente de dónde está llegando y la verdad, por ahora, todo bien. Obviamente esperemos el primer 0 a 0 contra Trinidad y Tobago, que la gente vaya a pedir, pues, a BKCS de nuevo, a San Paoli, ¿no? Pero por ahora me ilusiona. Como su 0 a 0 con Blooming, ¿me acuerdan de esa campaña buena de la U? Eso te iba a decir, sí. Empatan allá y empatan acá también. Claro. No, sí, 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 verdad. Verdad, verdad. Es Libertad Blooming y fue San Lorenzo o Lanús. 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 Sí, verdad, verdad. Oye, justo ahora que hablaban de cómo forman sus equipos, en ese partido con Sao Paulo, el de los penales, mira, él jugando en Brasil, su medio campo era Reimer Torres, Cachito y Johan Vásquez. O sea, puta, tres volantes como mixtos, con juego, no... Como que ninguno claro de marca. Jugaba abiertos, creo que, Fito Espinosa. Y Piero Alba. Piero Alba y su punta. Y Víctor Pires Alves. Pires Alves. Víctor Pires Alves. Es lo que había, es lo que había. Él quería... No, yo creo que... O sea, era un delantero que él buscaba, ¿no? O sea, porque el goleador ahí era Piero Alba. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. No, pero, o sea... No, pero, o sea... O sea, incluso para ser un técnico como con este... con este rótulo, ¿no? O sea, estoy harto los rótulos. Este rótulo defensivo. Este... Puta, o sea, tres volantes como ninguno de marca y le saca el 0-0 a Sao Paulo allá, pero... Creo que te dice mucho de lo que dice... Lo que dice el Che, como... O sea, tiene jugadores que cumplen la función más allá de que uno en el papel diga puta, este jugador como... No sé, pero... Tiene 3-10 en el medio campo, ¿no? Claro. Claro. O sea, no... No... No podemos, este... Descartar un medio campo de Perú, un Yotun, Sergio Peña y... Y Chaka. Y Chaka... Pero Chaka sí es un poco defensivo, ¿no? Pero hace todo, ¿ah? Chaka es un... La Alcaterra. La Alcaterra. Yotun. Parte en lo defensivo, pero, o sea, es bastante completo. ¿Entiendes? Sí. Yo lo que... Iba a tener un Marcos Lluvia, pues, ¿no? Algo así como para... Para ser lo más reaccionista. Lluvia, Lluvia, Lluvia. Tábara también podría ser, ¿no? Sí. Castillo. Tábara jugando ahora de... Castillo va a ser el señor de la selección, güey. Jesus. Le tienes una fe a Jesus. Ya lo habías. Les he dicho. Oye, pero... Lo que sí está pendejo... Ya que hemos hablado de centrales y de volantes centrales como... Está pendejo como tener abundancia en ciertas posiciones, pero arriba como cuesta un poco más, ¿no? Ahí está. Tú lo has dicho. Donde se define partido. Cuesta un poco más. Cuesta. Cuesta. Ahí está. Cuesta nacionalizarlo. Cuesta. ¿Qué edad tiene? 33. Ya tiene 5 años. Es que creo que se fue un año. No, le acabó. Porque se fue a México. O sea, ¿cuántos años le faltan ahorita? Tiene como 7 años, creo. Pero se fue un segundo año a México. ¿Cuántos años le faltan ahorita para seguidos tener 5? Le deben faltar 3, 2. Puta, ya fue. Está jodido. Sí, pero... No, ya no llega. Ya cuesta. Le acabó, ¿eh? No debió irse. Sí. Menos mal, este... Gonzalo Sánchez llegó al... Al Emen. Ahí está. Que ahora va a entrenar con la reserva, dicen. Pero bueno. Sí. Va a ser gol, dicen. Pero bueno. Bueno, vamos cerrando este programa porque llegamos a la hora. Ya estábamos hablando de Gonzalo Sánchez. Es el equipo del cabezón. Es el equipo del cabezón. Yo lo único que quiero es que cuando lo presenten en la charla, así, en la primera charla de Juan, o alguien diga, bueno, hola Juan, tú como cabeza del grupo. Está colar. Está colar. Está mal. Creo que hizo una broma. El mismo hizo el chongo. El mismo hizo el chongo. Ahora soy la cabeza. Dijo, alguien se va a reír. Y es así. ¿Usted se imagina que Medgar comience a tapar cabezudo? No. Podría ser, ¿eh? Es bueno, chico. Tapó bien en Uruguay. Hay arqueros, Juan. Hay arqueros cabezudos. Es bueno, chico. Arabia, Campos, este... Cáceras está tapando Cáceras está tapando muy bien ahorita. Cáceras lo he enviado dos veces y las dos veces respondió... Cinco arqueros. Cinco arqueros. Galese. Y no sé si me estoy... Ah, el chico Samudio. Seis arqueros. Samudio es bueno. Sí, hay seis arqueros ahorita. Así que puede cualquier... Vidal, Vidal de Ayacucho de mí me gusta a mí. Es Andy Vidal. Aunque está peleando el descenso, pero bueno. Saludos, Andy Vidal. ¿Cómo se llama? ¿El amigo de Flash? Este también es arquero. Es bueno. Listo. Listo. Arrow, Arrow, Arrow. Ese es buen arquero. Norma y Arrow. Este... Norma y Arrow. Bache, para cerrar. Para cerrar, el rostro de Dani congelado que verán si nos ven en YouTube y nos escuchan en Spotify. Ya está tomando captura, Piero. Nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y en su directorio de podcast favorito. Recuerden, recuerden, este podcast es cabezonista. No se dejen llevar por la fake news. por favor. Por favor. Horacio. Ay, mierda. Listo. Yo me voy cantando. Borobo, borobo, borobo. Es el equipo del cabezón. Van a ver, van a ver, los quiero ver cantando cuando estemos yendo al Mundial de Estados Unidos. Es el equipo del cabezón. Bueno, con esa canción nos despedimos. Esto fue Pase del Expresio. Gracias a Radio Deport. Sí, todos saltando con los bolsillos afuera. Claro. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Es el equipo del cabezón. Bueno, con eso nos despedimos. Esto fue Pase del Expresio. Gracias a Radio Deport. No se olviden, bolsillos afuera y por favor, por favor, este es el equipo del cabezón. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, 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 chau. 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 No te pierdas de nuestros episodios, suscríbete al canal de Deport en YouTube o escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación de podcasts favorita.